Con esta rica cumbia Y yo me acuerdo de ti Ay, oye, Marta Nubia, mi capullo de delir Ay, oye, Marta Nubia, mi capullo de delir Con esta rica cumbia Con esta rica cumbia Que toco mi acordeón Con esta rica cumbia Con esta rica cumbia Que toco mi acordeón Mi linda Marta Nubia Yo te doy mi corazón Mi linda Marta Nubia Yo te doy mi corazón Mi linda Marta Nubia Cuando oigas esta cumbia Cuando oigas esta cumbia Acuérdate de mí Cuando oigas esta cumbia Cuando oigas esta cumbia Acuérdate de mí Mi linda Marta Nubia La compuse para ti Mi linda Marta Nubia La compuse para ti Mi linda Marta Nubia La compuse para ti Mi linda Marta Nubia